ya el último año yo en enero ya quería retirarme yo puse el 20 yo pongo ahí mi rezo que está el 20 de enero por ahí yo pongo este es mi último año como para que ya no me haya pero ese año tú lo juegas ya habiendo querido retirarte a finales del 19 o sea tú ya no querías jugar 20 yo ya no quería jugar ¿y qué pasó? alianzas me no es que me insistía pero me pedía y yo soy chaleaz y decía ¿cómo no va a estar? entonces dije no si jugué la libertad ahora es una jugada en su totalidad en la parte local jugué muy poco casi nada el último partido los últimos cuatro partidos te salieron a fotazo te salieron a fotazo ¿por qué a Ticho no le señalaron como le señalaron a todos? creo que fue por ese momento ¿te acuerdas? que en las tribunas se quiere pedir algo no recuerdo quién que nos insultó a ustedes mira yo lo único que sé es que si tú todos tenemos responsabilidades responsabilidades ¿no? por acción o omisión sí y en Alianza ese año creo que todos las tenemos creo yo que más pasa porque la gente quiere en un impacto social y en Alianza parte de la sociedad tan duro como el que nos pasó tiene que ser responsable así no lo vayan sí si no lo vayan inventan y ese ahí estaba ¿quién se contó los boletos? yo no entendía ya te iba a pasar y al final la gente no es que se haya olvidado pero como que comienza a tomar más conciencia ¿no? porque ¿cómo fue tu vida después de ese día? ¿lloraste? yo era como un niño yo era como un niño en el bus o salíamos de nacional yo era como un niño ¿sabes? que te cuente el aire o sea a otro le llevaba huevo esa era la realidad que ahora ahora pasa en Yola ¿no? pero tampoco lo quiero señalar ¿sabes por qué? porque sería como que limpiándome a mí ¿no? no lo voy a hacer tampoco me voy a dejar me voy a dejar el 2020 fue mi mejor campeonato de la ciudad en mi vida el 2020 mira y jugué solamente ese y en el campeonato local no jugaba porque a mí Salas me dice no vas a jugar ni te preocupes yo también me retiro ni te preocupes sabes lo que tienes que hacer yo te voy a apoyar y te preocupes con el mismo contra el partido salió la foto salió y me echaron la culpa de todo ¿quién es el culpable de todo? le hago le hago el culpable de todo ¿y por qué tengo sentido? bueno supongo que quería experiencia en ese momento ¿no? pero nosotros no si nosotros jugamos contra nosotros mismos no nos ganamos te apuro no nos ganamos no nos ganamos Dios míre nosotros ganamos a nadie a nadie ¿qué pasó? a ver es una explicación muy simple o sea porque todo el mundo dice o sea juega mal obviamente aparte de eso pero eso es evidente ¿no? ¿usted tiene que paso? sí verdad en la tentación en la pandemia se van 8 jugadores claro y regresa 1 y vinieron a la I y viene 1 que es el Paco habían partido muchachos que salíamos con 16 o sea nos faltaban todos en la banda o sea ¿y quién te estaba? puros juveniles no, no, no no daban pero el error fue dejar a ellos el jueves bueno el loco yo hablé con él si quiso ir igual no sé tuvo problemas el pelado tuvo problemas no sé la verdad a Balboa sí lo sacaron a Balboa o sea no lo tomaron yo creo que el error fue si ellos se quedaban no pasaban nada algo te daban ya quedábamos un punto más porque necesitábamos pero no pasaban yo me sorprendí cuando terminó el campeonato 2020 esperaba que me levanten el hombro pero esperaba que me arreglame pero pero un grupito chiquito chiquito y este comenzó a utilizar las redes sociales para destruir sí a ver si me dicen oiga o sea que ha sido un desastre este año en el malísimo yo no entendía calladito nada pero se metían diciendo que yo este sacaban entrenadores que le pegan a los chibolos o sea nada que ver nada que ver nada que ver eso sí me pareció bajo no esperaba más de ese grupito no esperaba más tampoco no esperaba más de ese grupito porque los conozco a todos entonces tampoco pero lo conocen sí personalmente personalmente nunca me dijeron lo que dijeron por ahí nunca y después te la encontraste y tampoco me dijeron pero nunca saludaron no nos reunimos nos reunimos y yo les dije todo lo que ustedes han escrito esto, esto, esto entonces así así nunca me dijeron nada también me dijeron no pero no esa es tu opinión pero esa es lo que ha pasado este y fue un convenio yo estaba un poquito con temor bueno ella está yo una vez y voy a ir el sábado tú vas con familia claro y el sábado ya no y volví ya está tranquilo espectacular parecía que estaba jugando desde que estuve en el hall hasta la tribuna y la gente lo que pasa es que alguna manera alguna vez como decía Juan Reynoso tienes que sacar tu bandera de huevón claro saca tu bandera de huevón eso te decía Juan navega con tu bandera de huevón como es que lo dice deja que hablen que hablan y al final el tiempo pone todo en su lugar el tiempo pone todo en su lugar topo ¡Gracias!